Ya después... Muy bien, continuamos aquí en TV3 Telejico con el programa La Tertulia. Estamos aquí en el Hotel Sierraín. Hemos disfrutado de unas deliciosas enchiladas. Más bien son quesadillas, crepas, crepas, ver, además crepas, bueno, crepas saladas, deliciosas. Y pues vamos a platicar, vamos a salir de lo que estábamos ahorita. Pues estamos hablando de una situación difícil con lo de Pemex, con lo del petróleo. ¿Habías hablado de eso? Bueno, estábamos hablando en el intermedio, estábamos platicando un poquito de eso. Decíamos cuánto valía, tú sacaste unos números por ahí en realidad, cuánto valía. No saqué nada, yo lo leí en el financiero. Lo leí, pero tú sacaste, hiciste números. A un periodista en el financiero se le prendió el foco de sacar la cuenta, o sea, tomando la equivalencia del barril, que son 159 litros. Pues él sacó la conversión y hizo el dato. Entonces, un litro de petróleo crudo mexicano, de la mezcla mexicana, cuesta tres pesos con 51 centavos. Más barato que esta botella. Más barato que esa botella de agua. Parece mentira, ¿eh? Así andamos. Y va para abajo, según dice. Y sigue la tendencia negativa. Yo lo que quiero que platiquemos también sobre esto, o sea, también platicamos sobre este punto, era sobre la situación de México, qué tanto va a influir. Lo famoso, por ejemplo, Ramos 33, que había leído algo sobre eso. Va a afectar, cómo va a afectar, por ejemplo, para la infraestructura en México. Y tenemos gastos ahorita muy buenos, por ejemplo, para lo del informe, lo que se está invirtiendo en un edificio. Todos esos datos. Pues la idea es que nos hemos acostumbrado, desde la época de Fox para acá, pues más o menos, los famosos excedentes del petróleo, que llegaron a ser verdaderamente una locura. Lo cual se refleja en muchísimas ciudades del país, sobre todo en las capitales de los estados, con obras que se les llama correctamente faraónicas, grandes, estorbosas e inútiles, y desproporcionadas con el resto de la entidad que no crece al ritmo de las grandes capitales. Porque ahí es donde se concentra el dinero y los grandes negocios de fraccionamientos, edificios, y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Centros comerciales a montón, que ahora ver con qué gente lo van a llenar. Ya avisó oficialmente el gobierno que el famoso seguro de protección del petróleo para el 2015 es exclusivamente para fines hacendarios, no para repartir con los estados. Entonces, a los señores gobernadores, como el que tenemos aquí, o suben los impuestos, o cobran más impuestos, o tienen que reducir brutalmente esos gastos. Y no va a haber dinero para nada que no sea la mera sobrevivencia. Olvídense de todos los sueños guajiros que nos han prometido. No hay con qué hacerlos. Así es. Entonces, lo que se haga va a ser como era antiguamente. Lo que realmente se necesita y vamos a hacerlo bien. Si vamos a hacer un hospital, mejor echamos a andar el que ya tenemos, que hay 26 hospitales abandonados en el estado de Puebla. Es un estado que es el segundo estado en la república con gasolinerías. Y ahora no hay gasolina. Y hay 39 permisos de gasolinerías nuevos para este año en el estado de Puebla. Está un 50% arriba de las necesidades del estado. De las necesidades reales. Del estado. Reales del estado. Están saturando de gasolineras el estado. ¿Cómo para qué? Vas viendo de quiénes son y pues ya sabremos de quiénes son, ¿verdad? Antorcha Campesina tiene uno. Hay ex gobernador que tiene 20 o 30 gasolinerías. Tienen que manejarse en helicóptero para poderlas controlar. Y excesos por todos lados. Eso se acaba. Y por un lado, duele. Pero está muy bien. Qué bueno. Sí. Porque debe haber menos gobierno y más administración y más actividad. La mano del gobierno debe de sentir para darnos seguridad y garantías jurídicas de trabajo. Nada más. Los mejores gobiernos del mundo no se sienten. Y se los decimos aquí abiertamente. Holanda, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Portugal. No se sienten los gobiernos. Uno puede pensar, y nos escandalizamos en Italia, tiran presidentes cada cinco minutos. Y el país sigue caminando. Y se va un loco como Berlusconi, entran gente santa. Un señor estuvo un mes y medio, un hombre increíblemente honesto. Dijo, ahí se quedan con sus paisecitos. Que les vaya bien. Pero el país sigue caminando con problemas y todo, pero siguen caminando. ¿Por qué? Porque el gobierno se mete poco. Entonces, Porfirio ya tenía eso. Poco gobierno y mucha administración. O sea, manejar los recursos que generan la iniciativa privada. Y darle seguridad a la gente. Sí, pero en el caso de la administración, don Porfirio tenía otra... Bueno, era intuitivo el hombre. Sí, pero en ninguna otra época de la historia del país se ahorró tanto dinero. Con él, claro. Entonces, el peso mexicano llegó a tener un valor impresionante. Estaba en China circulaba, ¿no? Entonces, la moneda firme, ¿no? Sí, pero México llegó a tener lo que ahora se denomina un grado país de primera. O sea, el crédito mexicano era de primera. Cualquier país del mundo en aquella época quería negociar con México, ¿no? Había con qué pagar. Así es. Entonces, el ahorro interno, el problema de estos años del boom petrolero con, por ejemplo, la mezcla mexicana, 100 dólares, que duró algo así como 10 o 12 años, fue que se despilfarró. Se tiró el dinero. Mire, yo no sé el monto exacto. Habría que hacer números del monto de los ingresos petroleros que tuvo el país y la parte del componente que se repartió entre los estados del país. Son billones de pesos. Pero es una cosa increíble de dinero lo que se derrochó en estos últimos 10 o 12 años. Sí, es así. Mucho, mucho, mucho dinero. Sí. Se, se, no, pero aparte se robó abiertamente. Sí, claro, sí, abiertamente se robó, sí. O sea, los gobernadores más legendarios en cuanto a corrupción los tuvimos en la última década. Sí, 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 nunca se había visto una cosa. Una cosa impresionante. El de Moreira, de 20 mil millones. Bueno, yo me atreví a decir hace dos o tres años todavía que había exgobernadores que habían robado más que algún presidente de la República. Sí, cómo no, cómo no. O sea, de ese grado, ¿no? Sí, sí, hay presidentes aquí que han pasado, pues tranquilos, no, no han... Y ahora, ¿qué va a pasar con el petróleo de 40 dólares? Bueno, una parte la recupera Pemex por la vía del seguro, solamente con una parte de la producción del 2015. Una parte de la producción, no toda, ¿eh? No toda, no, sí. Eso es lo que no nos han explicado bien. Luego hay otros componentes del presupuesto de egresos y de ingresos que hay que contemplar para saber cuánto le toca a cada gobierno del Estado. Exacto. Una cosa es el presupuesto de ingresos y otra el de egresos. Si no hay ingresos, obviamente no hay egresos. Claro. El ingreso petrolero ocupa dos terceras, dos quintas partes del presupuesto de ingresos de la Nación. De la Nación. Con este recorte, por supuesto, que tiene que haber recortes en el gasto público federal. Ya vamos al 50% del ingreso, ¿no? Sí, pero eso no es todo. El problema va a ser cuando los gobernadores exijan la cuota multimillonaria que estaban acostumbrados a pedir. En su primer año, Rafael Moreno Valle tuvo de presupuesto 50 mil millones de pesos. Este año iba en los 70 mil. Sí, me acuerdo que eran algo así como 8 millones de pesos. Le estaban aumentando más o menos 5 mil millones por año al Estado de Puebla. Entonces, se puede decir que son, más o menos se han gastado en este Estado en los últimos cuatro años algo así como 225, 230 mil millones de pesos. ¿Y dónde quedó la bolita? Es una fortuna, ¿eh? Una locura, sí. Bueno. Porque es dinero contante y sonante, ¿no? Ajá. Ahora, entonces, los recortes vienen durísimos. Yo no sé qué presupuesto va a tener Puebla Real en el 2015. Es que están dentro de un 31, 35% de dinero. O más, o más. Yo te doy un ejemplo que me dieron a mí exactamente el 6 de enero. La Secretaría de Comunicaciones del Estado de Puebla para este año tenía 450 millones de pesos. Le quitaron 150, que son, dice un cuánto es, 500 mil pesos diarios. Le dejaron dinero exclusivamente para pagar sueldos y la luz y para… No, no, no tienen para un tanque de gasolina extra. Un sueldo nuevo, una gratificación, una taza de café, no te la van a dar. Y es una Secretaría realmente importante, ¿eh? Controlan Oaxaca, parte de Tlaxcala y lo que estamos aquí. Las carreteras federales, puentes. En Hidalgo están peor todavía. Es una Secretaría federal y todas las demás van en ese mismo. Pega mucho porque la industria de comunicaciones es la que más derrama dinero y la construcción. Le pega mucho a la salud pública. Le recortan brutalmente de por sí. El otro día fui a que me quemaran la cara. Hace ocho días, sí, para prevenciones de… Que era Tomás Carrillo. Ándale. Voy cada año, ¿no? Me tocó ir el martes pasado, hace ocho días. Y me dice la doctora. Fui al Médica Sur y ella trabaja en el G.A. González. El G.A. González es un hospital hermosísimo. Nuevo. Tiene un año que lo inauguraron. No hay una curita adentro. No hay con qué curar a la gente. Y es un lugar, G.A. González, que tiene tal vez los mejores médicos de México. Se sostienen porque todos trabajan en lugares particulares. Pero el hospital es un esqueleto. Y está en la zona hospitalaria más elegante de México. Donde están todos los hospitales nuevos de México. Están ahí en la Ciudad de México, en el sur, en Tlalpan. Y ahí está Médica Sur Enclavado. Hay cuatro hospitales que iban a ser, incluso las anunció Mancera, como la zona hospitalaria de la Ciudad de México por excelencia. Está parado. Y va a estar parado, tal vez, para siempre. El aeropuerto que tanto hemos presumido está en Bremos. Ya de por sí era una payasada hacer un presupuesto. Hoy dijeron los números del aeropuerto, 169 mil millones de pesos, la primera parte. Nadie se atreve a pronosticar la terminación del hotel. Lo más seguro es que no la hagan. Y no lo necesitamos. ¿Para qué hacen esas payasadas? Haces cuatro aeropuertos. Si hubieran sacado la ampliación del Benito Juárez, como estaba proponiendo Fox hace 10 años. Y pones otros, otros, le das habitaciones de Puebla. Hubieran hecho el aeropuerto Antizayuca y se acabó, ¿no? ¿Por qué se le...? Aparte, ese proyecto tiene sus detractores geológicos, llamémoslos así, porque van a sentar un mamotreto muy pesado, una estructura monstruosa sobre el lago de Texcoco. De Texcoco. Que es un tesoro mundial. Y tarde o temprano se va a hundir. Se va, se va. Es decir, el piso es piso. El agua busca salida. No tenemos... Ahí tiene usted el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Lo puede usted ver todos los días. Se está hundiendo cada año. La Ciudad de México lleva como 7, 8 metros hundida ya. Le van sacando el agua. Pero eso sí se quiere ser remedio, no hay problema. Tenemos el ferrocarril tan cacareado que ha sido la piedra de toque de este gobierno de Querétaro. Por donde lo vean, los números reales para que funcione ese negocio nunca va a existir. No existe. No hay negocio. Antes de iniciar la obra ya es deficitaria. Sí. Nunca van a ganar dinero con ese ferrocarril. No lo necesitamos. Fíjate, a Querétaro. Por esto voy a una boda el día 24. Voy a estar desde el 23, 24 y 25 en Querétaro. La semana que entra. Pero ya nos vemos. Ah, ya nos vemos. Bueno, una boda de 50 años. ¿Cómo se llaman? Refrendo del matrimonio, ¿no? Yo voy a burlarme. Bodas de oro. Bodas de oro. Bodas de oro. Oro es el que nos van a cobrar por ir a la fiesta. Bueno, ese ferrocarril no va a servir nunca. Nunca va a ser económico. Es como la Rueda de la Fortuna de Puebla. Está parada. Bonita, preciosa, pero se ve bien ahí. La chueca. Y no se sube ni él. Necesitaba un día irse las cuentas que te gustan a ti. Dicen que costó 400 millones de pesos. A 50 pesos el boleto. Necesitaba subir más de 3 mil personas todos los días para algún día salir tablas para juntar los 400 millones de pesos. Entonces, la vuelta, damos una sola vuelta que dura media hora, ¿no? Y otra media hora para volverla a llenar. Pues así, a bote pronto se necesitan 8 millones de personas. Más o menos. O sea, ¿cuánta gente cabe en una vuelta de la Rueda de la Fortuna? Le interesará el segundo piso, que es absoluta y totalmente innecesario. Me pararon para demostrármelo el día 2 de enero a las 11 de la mañana. 2 de enero de este año, en Puebla. Fui a una reunión a las 8, la terminé en una hora y me salí con un experto y me dijo, mira, los carriles que están frente a la Volkswagen, a los lados son laterales anchísimas. Las están haciendo del mismo calibre que la carretera para poder hacer el segundo piso. Al hacer los dos carriles queda igual que el resto de la carretera, de cuatro carriles de cada lado, los 11 kilómetros hasta la... No se necesita el segundo piso. Es un total encaprichamiento del patrón. A ver si se lo dejan hacer, con qué dinero. La obra principal ya la están haciendo. Sí vamos a poder entrar a Puebla sin problema, porque está la ampliación de la carretera, que casualmente está estrecha, ya tú vas ahí cada rato, ¿no? ¿Ya te ubicas bien dónde estás? No, todavía no. Sales de las casetas de San Martín y sales hecho la raya, anchísima en la calle. Cuando estás llegando, ya que pasas la entrada que dice Cholula, empieza a estrecharse la carretera brutalmente. Ahí empieza el segundo piso. Y lo sueltan al pasar el estadio de fútbol, que también lo renovaron con una inversión brutal. Ahí se estrecha la carretera porque hay unas laterales que son las que se usan para moverse toda la gente, para entrar a la Volkswagen y a los pueblos, y a la zona que hay ahí, que es muy grande la industria que hay por ahí, muchísimas habitaciones, pueblos enteros hay ahí. Al ampliar esa zona, que lo están haciendo a toda velocidad, queda la carretera del mismo ancho que viene desde México. El mismo ancho. No se necesita el segundo piso. ¿No? Porque ya lo están haciendo. Entonces, arriba de eso le van a poner el segundo piso, ¿como para qué? A ver si lo hacen. Ya están las obras, pero están haciendo las primeras para poder circular. Si no hacen las laterales, que es lo que hace falta, el segundo piso no se puede hacer. Bueno. Eso, a ver en qué va. Porque son, de entrada, 11 mil millones de pesos ahí. A ver si los tenemos. Se presupuestó y se produjo el año antepasado. A ver si los tenemos y a ver cuánto quedan, ¿no? Porque si no, ¿cómo se justifica una motora de todo eso? Bueno, esta carretera tuvo desayos de atraso, ¿no? Como lo que está pasando, lo va a hacer el informe, ¿no? ¿Cuánto van a invertirle para nada más para... 16 millones de pesos. ¿Cuánto van a los 116? ¿Al informe? Ah, donde va a dar el informe, le dieron una mano de gato. Me parece a mí que es el centro de convenciones, ¿no, Beto? Sí. Estábamos haciendo cuentas, el señor Toscana y yo, de cuándo se inauguró el centro de convenciones, y a mí me parece que si no fue don Manuel Bartlett, fue el licenciado Melquedez. Al final de Bartlett lo estaban entregando. Este, es una obra tremenda, ¿eh? Muy bonito. El centro de convenciones. Muy grande y muy bonito. Y ahora le dan una mano de gato de 416 millones de pesos. Es decir, el triple de lo que va a costar el hospital regional de Jicotepec. Y, sí, ahí está. Sí, el centro de convenciones está muy bien ubicado, está muy bien... ¿Cuánto cuesta el hospital de Jicotepec? 148 millones de pesos. A razón de 6 millones de pesos por cama. Que es cosa así. Que ya se dice, ¿eh? Porque con 6 millones de pesos, yo creo que se puede hacer un hotelito bastante decente aquí en Jicotepec. No, 6 millones de pesos no cuesta ningún hotel de... Son 24 camas. A 6 millones son 140... Digo yo. Si los hoteles y los hospitales se cotizan, ¿cuántos cuartos quieren? Es una cosa criminal. Yo no sé lo que... Vamos, 148 millones de pesos. Este gobernador se votó dos... ¿Qué? ¿A él le tocaron los dos hospitales? Sí, acaban de inaugurar uno, pero ahora nos van a poner otro. Sí, pues claro. Llevamos tres hospitales rápidamente. Claro, uno lo hizo el licenciado Melquiades, este segundo que está en el boulevard, y ahora el tercero que va a estar a la salida hacia México. Aquí está. Pero bueno, vamos a decir que está bien. ¿Los van a llenar con médicos? Ah, eso es lo que yo quiero ver. Bueno, nada. O sea, eso es. ¿Para qué queremos un monstruo ahí sin médicos? Como pasó con el otro. Sino mantenerlo. Exacto. Es como casarse. Yo a la boda voy. Ahora es el gasto diario. Exactamente. Es la boca. Eso ya todo el mundo tuerce el rabo. Los médicos, el sindicato, todo, todo. Esperamos que no sea un anefante blanco como el anterior. Mire, por lo que sea, es privativo de Puebla, es privativo de casi todas las entidades federativas. Sí, se gastan el dinero. Deberá haber alguna honrosa excepción por ahí, no sé, no me consta. Bueno, te lo estoy diciendo, el G.A. González es un súper hospital. No, pero me refiero a los gobiernos, a cómo ejecutan el gasto público. Entonces, o sea, todo se les va en comisiones y obras faraónicas y presumir que están desarrollando a los estados, ¿no? Está bien. A mí me llama la atención lo que cuestan los helicópteros. El helicóptero, gástalo, es mantener el helicóptero. Cuesta muchísimo dinero. La hora de helicóptero es mucho más caro que un avión. Pero mucho más caro. Empezando, los pilotos ganan más y trabajan menos. Un piloto, por ejemplo, puede volar 28 horas a la semana, un helicópterista 20 horas y ganan más. ¿Cómo ves? Y la reparación del helicóptero, tradicionalmente, es una de vuelo por una de mantenimiento. Porque ahí sí no hay forma, o camina o camina. Un avión lo puedes planear, ¿eh? Un piloto baja literalmente de un avión donde quiera, ¿no? Como uno hace un precance feo, el avión baja. De otra manera, el helicóptero no. O camina o camina. Se caen como cocos, mano. Bolas. Los vemos, ¿no? Se caen casi todos los días helicópteros en México por falta de mantenimiento, ¿eh? El que se cayó con esa cantidad de señoras, que hasta yo me he burlado mucho. Eso fue en la época de Marín. Pero creo que al licenciado Melquiades también se le cayó a alguno, ¿no? ¿Eh? No, a Bartlett. A Bartlett dos. A Bartlett dos. A Bartlett dos se lo cayó. Y Melquiades se aventó de un helicóptero. Cuando viene... Sí, también tuvo un problema, ¿no? Sí, se aventó del helicóptero sobre una casa. Cuando vengo de un gobernador que va a algún lugar en especial, luego, luego, y ahí mentalmente haces cuenta. ¿Qué va a dar y cuánto sale el helicóptero? Yo aquí le hice a un amigo mío que era diputado federal en aquellos días de Hidalgo. Le dijo, mira, fue el señor Melquiades Morales a Villajuares a hacer una demostración. ¿De qué? Les he platicado hasta el montón. Dieron cheques de siete pesos. Vieron dos helicópteros que cada uno costaba cuarenta mil pesos la hora de helicóptero. Repartieron algo así como ciento cincuenta mil pesos de cheques en el terreno de la casa de la familia Albín. Ahí fue la fiesta. Que no estaba movimentada la calle, el lodo nos llegaba a la cintura, ¿no? En la calle de Guerrero. Y había llovido como estos días. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Oscar Vitar, no me la creyó. Al poquito tiempo, el señor Virrey del Estado de Hidalgo hizo lo mismo en un pueblo llamado San Bartolotu, Tontepec. Otra vuelta. Los cheques que costaban veinticinco pesos eran cheques de siete, quince pesos, veinte pesos. Los hicieron porque eran los alcances que le daban al lindic. Y el señor recibía el cheque con la misma actitud agachona y la viscona, el de siete que el de setecientos pesos. Entonces, igual, siete pesos me vienen, ¿no? Y yo veo aquí lo a cambiar al banco el cheque, en un lugar donde no hay bancos, ¿no? Bueno, es que son otras cosas, ¿no? Hablan de un mundo como el de la Navarrete Prida, que presume que hemos bajado la ocupación, el desempleo y hemos bajado un montón de cosas, pero no dice cuánto ha crecido el país en la nueva gente. La cifra me golpeó de golpe. Estaba viendo el noticiero económico de Campos Suárez a la una de la tarde en Foro TV. Da muy buenas cifras económicas, ¿no? Y de repente mandan en vivo la señal a la Secretaría de Trabajo porque el señor Navarrete Priva iba a dar información de ocupación de empleo en los últimos dos años, ¿no? Y de repente dice el señor que cuando arrancó el sexenio del licenciado Peña Nieto, había una ocupación de mexicanos en la informalidad de 60% de la población económicamente activa. Y la cifra mágica que dio es que en dos años ahora ya solo tenemos el 57%. Hemos ganado un 3%. Entonces, haciendo una regla de 3 rápida, pues necesitamos 40 años para tener una ocupación económicamente activa perfectamente formal. Fíjate, ya nunca lo vamos a ver, ¿no? 40 años. No sé qué sea. Pero aparte se auto... ¿Tú piensas vivir 40, Beto? No, verdad. Pero es que dan unas cifras de miedo. Nadie hace la cuenta. No, y todo el mundo aplaude, es una cosa maravillosa. El pláudio no están ahí los demás que puedes hacer, ¿no? Tú cambiaste la canal y tú, que eres una persona deforme y torcida y mala persona, hiciste cuenta, ¿no? Rebatiendo al hombre, ¿no? ¿Qué derecho tienes tú eso? A ese señor yo no le puedo creer. O sea, lo que pasa es que siempre hacen así sus presentaciones pensando... Bueno, la mayoría... Mira, como cuando lo de los árboles, a mí siempre me acuerdo de los árboles. Son cosas... Lo que más me duele es que durante el sexenio de Fox y de Calderón, el INEGI llegó a tener una credibilidad brutal. Bárbara, es de rango mundial. El Coneval llegó a ser una institución respetada. Sí, sí, le podía tener cierta confianza. Bueno, en dos años... ¿Se las acabaron? El Coneval, no hay quien le crea. Ya nada. Y al INEGI ya empezaron a meterle mano. Ajá, sí, a meterle mano. Entonces, ya ni en el INEGI podemos confiar. Y era una cosa casi de referencia internacional, ¿no? Como el Banco de México, ¿no? Así es. Tenías que creerle porque están fuera de tipo de política y todo, ¿no? Mira, tipos como Navarrete, Prida, no le puede hacer nada. ¿Por qué, señor? Empezando, sus costumbres son extrañas, ¿no? Fue procurador del Estado de México y le tocó manejar el crimen importantísimo de Enrique Salinas de Cortari. Y a los cuatro o cinco días del... Bueno, matar al hermano de un hombre como Salinas y luego en la forma en que lo mataron, ¿no? Tremenda. O sea, él dijo, tengo una información que va a cambiar los destinos del país. Mañana se las voy a decir. Es el día en que no le dijo. Lo censuraron. El otro imbécil que está manejando el comisionado de Michoacán fue el que manejó el asunto de la niña Paulette del Estado de México que tenía tres días o cuatro días o una semana en la cabecera de su cama y nadie se había dado cuenta. Ese señor es el que maneja y además salió explicando las cosas como procurador del Estado de México. Yo estoy yendo a un chiquito que era el bastión de la inversión judía en el Estado de México que son los principales inversionistas en bienes y construcciones. El grupo IGA no tiene nada que ver con la fuerza de los inversionistas de las colonias israelitas en el Estado de México. Entonces, como... Ese señor ahora anda otra vuelta en el gobierno, está en Hacienda y está a punto de volver a salir a un puesto de primer nivel. Tiene un SAAP, o SAAP, algo así se llama. El procurador del Estado de México que manejó y que se equivocó cuando dijo el papá y la mamá son culpables y los mandó detener, ¿te acuerdas? A los papás de la niña Paulette. Lo tuvieron que correr por idiota. Sí, pero no me acuerdo el apellido. Ahorita nos acordamos. Ese señor es... Eso funciona un poquito como los cargos del cardenal, es que antiguamente a los cardenales los daban a los favoritos del papá o a los que les llevan un favor o para quedar bien con una familia. Entonces, los inversionistas israelitas en el Estado de México pusieron como un alfil al procurador de justicia, un hombre muy preparado, muy joven, pero sin idea de la política y se equivocó brutalmente porque tuvo la desgracia de agarrar el micrófono. Yo soy muy irresponsable con el micrófono, pero nada más me represento a mí mismo y no tengo ninguna autoridad. Y estoy en manos de Beto que me diga, ese cuate de papá fuera y el programa no sale. Pero cuando eres autoridad y convocas a la prensa y dices una barbaridad de esas y luego te quedas en ella quieto y las evidencias te demuestran que estás equivocado y tú te aferras y te soporta tu gobierno, ese es Peña Nieto. Traen unas trifulcas ahorita en Michoacán con las balaceras y todos entre ellos. Es que la explicación que dio ayer de la balacera es de risa loca. Resulta que fue fuego amigo, se mataron entre ellos. Bueno, pues se usan las broncas de los charros, de cantina siempre acabó uno matándose a fuego amigo. Lo que pasa es que usualmente el fuego amigo no llega por la retaguardia. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, es de frente, ¿no? Ya nos vamos, ya. Fíjate, hacen sellas como beisbolistas, de cachera, piche, ¿eh? Y no está aquí en medio haciendo el ridículo y estos aquí diciendo, fíjate, dice, está loco cámbale. ¿Sabe cómo le dicen allá en mi tierra? La canija censura. Ese sí. Nos están haciendo, dice, le está diciendo, córtale, ya cállale, que cambien de tema. Hacemos lo que ustedes ordenen, jefes. Para eso, man. ¿Qué está diciendo? Ya nos vamos. Ya se acabó el programa. Sí. ¿Me vas a llevar a mi hotel? No, yo nunca he terminado, siempre estamos empezando y siempre me quedo con ganas de decir otras cosas, pero ahí muere ya. Bueno, tú puedes decirlas, puedes decir así. No, 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 yo me disciplino el horario, ya la señorita está durmiéndose, mira. Nuestra jefa de piso. Muy bien, Beto dice que un corte y que regresamos en un momento más. Gracias. Gracias. Gracias.